Cada tarde, de lunes a viernes, llega desde Barcelona, Zoom Gives. ¡Bienvenidos! En directo por ZoomBarcelona.com Bien, y nosotros continuamos, continuamos, y aquí estamos con esta sección, como les dije antes, y precisamente hoy nos vamos a Instagram. Vamos a hablar de, tengo aquí un conteo de nueve figuras artísticas, nueve figuras muy controversiales y conocidas, que son los que tienen más seguidores en su Instagram. Así es que, vamos a ver, y ustedes me van a ayudar a ver si están de acuerdo ustedes. Yo quiero saber si estoy dentro de esas diez figuras. Tú sabes que ya Instagram es una red muy poderosa, hay que decirlo, es actualmente como lo que está de moda, ¿no? No, todo el mundo tiene Instagram, y esta cuenta, y este portal tiene más de 500 millones ya de usuarios a Instagram. Entonces, esos 500 millones de usuarios están repartidos entre figuras, como les dije. Vámonos con la, vamos a hacer un conteo, pero vamos entonces hasta quedar en la posición número uno. ¿Qué artista tú crees así que tiene más seguidores? A ver, dime un nombre. Yo creo que Cromatium está en el número uno. Seguro. Ah, precisamente, tus redes sociales aprovechan. Claro, Cromatium tiene Instagram. Mi gente, mis redes sociales son arroba Cromatium en Instagram y Cromatium ELM en Facebook. Ya lo saben, síganlo, síganlo a Cromatium. Ese es lo oficial, más de ahí no hay. Si usted encuentra en otro, no hay, señor. Mira, en la posición número 10 de los más seguidores de las cuentas que tienen más seguidores, vamos a, tenemos nada más y nada menos que a La Roca. Ustedes saben, La Roca, ahí está, sí, mira, ahí está La Roca que tiene, es nuestra posición número 10. Pues, La Roca cuenta únicamente con 74 millones.7 de seguidores. Nada más, unos poquitos, sí, lo alcanza. Y él sigue a 149, sigue. En la posición número 9 teníamos, porque tú sabes que este artista, Justin Bieber. Justin. Sí, no, ahí vamos a colocar una foto de él porque ya no tiene Instagram. Su cuenta de Instagram, tú sabes que él la eliminó, pero era la persona. Podemos decir por qué la cerró. Claro, aprovecha usted y diga. Mire, la razón por la que Justin Bieber cerró su cuenta de Instagram es porque como consiguió novia, todas sus fanáticas empezaron a increparla e insultarla, por lo que el artista se vio obligado a cancelar su cuenta de Instagram oficial. Sí. Digo, como ustedes están insultando a mi novia, yo le cierro la cuenta y usted no sabe nada más. Y usted no sabe nada más. Ya no tiene Facebook, no tiene Instagram, a duras penas cuenta con la, sigue con su cuenta de YouTube, en la que, bueno, pero por su música, que si no está. No, no me la borra. Mira, entonces vamos en la posición número ocho, que es una, este apellido Kardashian es muy, verdad, muy influyente. Entonces, pero no la Kim, sino la hermana, verdad, que, como el nombre. Kylie, Kylie. Que tú manejas, tú sigues mucho a las Kardashian. Las Kardashian, es que, sí, sí, sí. Bueno, mujeres, ¿por qué la seguirás? No, porque manejan un buen producto, ellos manejan un buen producto. Pues esta chica, esta chica tiene ochenta y tres, ochenta y tres coma dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram y ella sigue únicamente a ciento ochenta y nueve personas. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Vamos a seguir y la posición número siete, que es que le llega, le llega a un español. ¿Español? Sí, a ver, usted, adivine, a ver. ¿Cuál, ay, ay, es, ay, ay, no sé. ¡Español! ¿Cuál? ¡Cristiano Ronaldo! Pero Cristiano, lo único que tiene en español es que juega en el Real Madrid, él es portugués. Bueno, ah, sí, me equivoqué en ese sentido, pero como está, pero como está tan empapado, como está aquí entre los dominic... Mira, mira, el español Cristiano, no, esto es para los bloopers del próximo veintiocho de diciembre. ¡Ay, no, no, no! Pásenme, escúchenme, escúchenme. Producción, anote en la lista, gáme el favor para el veintiocho de diciembre, el español Cristiano Ronaldo, de parte de aquí mi amigo Joel. Un aplauso para Joel. ¡Un aplauso para Joel! ¡Un aplauso para Joel! ¡Cromacho! Oye, me aprende de marketing, te estoy enseñando un poquito de marketing. Esto va a quedar en la historia. Ya, ya, ya te lo has ganado. Pero el portugués Cristiano Ronaldo, como dices, es la persona que ocupa, vamos a verlo en pantalla, ¿verdad? Ocupa nuestra posición número 7, que él cuenta con 86,7 millones de seguidores y él sigue a 358. Dicen que ese es el premio que le falta a Cristiano para este año, convertirse en el que tiene más seguidores en Instagram. Es el único que le falta por conquistar. Pues entonces, vamos a seguir en la posición número 6, queda la Kim Kardashian, que ustedes saben que Kim Kardashian, por supuesto, es una celebridad que es seguida y que incluso en este lado de Europa tuvo unos problemas hace unas semanas atrás. En París, ¿no? En París. Sí, sí, qué bueno. De hecho, ayer salió la noticia de que el conductor, el chofer de ella, está siendo acusado, está siendo investigado porque al parecer tiene que ver en aquel robo que le... Y detuvieron como a 15 policías por eso, porque la Kim Kardashian estaba en París y entonces, bueno, la Kim Kardashian tiene 90 millones de seguidores y ella sigue a 105 personas. Entonces, seguimos con ya la posición 5 y esta posición le toca a esta morena que está aquí atrás. Ahí está, ahí está, ahí está Beyoncé, ahí está Beyoncé que cuenta con 91,5 millones de seguidores y ella sigue, ¿sabes a quién? ¿A quién? A cero seguidores. No sigue a nadie la cuenta de Beyoncé y a esta mujer, mírenla ahí detrás. Ella pues sigue... Yo quiero recalcar algo. Mire, Jones, cómo está mirando a Chromatium ahí, lo mira, lo mira, la mira. ¿Será? Sí, yo ya como lo mira. Es mi ilusión. Tiene ahí en la mira, lo tiene en la mira. Mira, en la posición 4 tenemos a Ariana la Grande, Ariana Grande. Ariana la Grande. Esta 93,7 millones de seguidores sigue y esta sigue, esta es la que más personas sigue, que son 1,305. Vamos entonces con la otra posición y nada más y nada menos le tocó a Taylor o Taylor Sweet. ¿Sabes tú que esta chica sigue, ella les dio 96 millones de seguidores y ella sigue a 94 pues cuenta. Vamos entonces con la posición número 1, que fue la segunda, pero como les dije, Instagram, que es quien tiene la cuenta oficial con más seguidores de Instagram, pues no va en nuestro conteo. Pero la artista es femenina, con más seguidores, ¿quién sería? Ay, pues es que como ayer hablamos de ella y yo dije las cifras, yo creo que, creo que sé quién es. Ah, pues dígalo usted. Una que está de pelea, de que está de pelea ahora. Dígalo usted, dígalo usted y no sea hipócrita porque Juan se sabe el guión del programa entero porque él está en la producción. Antes de nosotros venir aquí, hacemos una reunión y sabemos todo, él y yo, entonces con producción y todo, pero diga usted, ¿cuál es la que tiene más? La artista número 1, Selena Gomez. Selena Gomez, Selena Gomez, ahí está en pantalla y tiene, mira cuánto en su cuenta, 206 millones de seguidores y ella sigue a 254 personas. O sea que Selena Gomez es la persona más influyente de Instagram por lo que vemos en este conteo y que además esto fue, nosotros buscamos estas cuentas específicamente hace menos de una hora. O sea que usted puede entrar a su Instagram, exactamente, puede entrar a la Instagram de cada uno y ya se darán cuenta que es real. Y recuerda a ustedes que si quieren algún conteo, alguna sección que vaya referente a esto de las redes sociales, solo tienen que escribirlo a nuestro correo que es sunhicks.sunbarcelona.com y así podemos compartirlo aquí en el programa.